En 1520 Hernán Cortés salió de México Tenochtitlán rumbo a lo que hoy es Veracruz, dispuesto a enfrentar a Pánfilo de Narváez y su expedición de 800 hombres que venían a detenerlo por rebelarse contra el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Mientras Cortés estaría ausente, dejó a cargo a Pedro de Alvarado, su lugar teniente, para mantener todo en orden. Sin embargo, poco sabía que durante su ausencia ocurriría algo que eventualmente marcaría el destino de dos culturas, así como de él mismo. Los mexicas se reunieron para celebrar a Huitzilopochtli con el consentimiento de Pedro de Alvarado y ese mismo día ocurrió una tragedia. Cuando la ceremonia empezó, la multitud estaba reunida en el patio del templo para bailar y cantar. Los españoles bloquearon las salidas y, repentinamente, atacaron a los hombres y mujeres desarmados que se encontraban en la plaza del templo. Los españoles ejecutaron a cientos de personas nobles y comunes sin distinción con sus lanzas y espadas de acero. Muchos fueron pisoteados en el intento desesperado de escapar. Todo en unos cuantos días y sin que Cortés se enterara hasta su regreso a Tenochtitlán. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, por dos cosas. Uno, seguro se habrán dado cuenta que no publiqué videocolumna ni lunes ni miércoles y esto se debió a que, con motivo de mi cumpleaños, programé unas merecidas vacaciones. Decidí desintoxicarme un poco del ambiente político. Sin embargo, no podía estar del todo aislado, así que, en la medida de lo posible, estuve al tanto de lo que sucedía respecto a la lamentada reforma al Poder Judicial. Y efectivamente, en tan solo tres o cuatro días, el destino y el rumbo de este país se fue por el caño, como lo había previsto. Era imposible que no pasara. Esos morenistas, teniendo toda la escuela de corruptos del PRI y del PAN, lo iban a conseguir de una o de otra manera. Y ahí está. Lo único es que no tenía claro por dónde vendría la traición. Eso por un lado. Y por otro, pues esto de las traiciones y las negociaciones políticas ha sido una constante en este país desde antes de que existiera como tal. Respecto a lo que les comentaba al principio, la llamada matanza de Tóxcatl o matanza del Templo Mayor, representa sin lugar a dudas uno de los episodios más importantes y más controvertidos de la conquista de México. Y reafirmó que Pedro de Alvarado y sus hombres ejecutaron a la nobleza mexica reunida en ese lugar ese día. ¿Por qué? Buena pregunta. En sus cartas de relación, Hernán Cortés no menciona tal hecho y tampoco referencia el nombre de Pedro de Alvarado. Sin embargo, se sabe que Bernal Díaz del Castillo aseguró que el lugarteniente avisó a Cortés que los mexicas pretendían liberar a su rey y acabar con los conquistadores, por lo cual, por iniciativa propia, emprendió acciones con el fin de, según él, prevenir el ataque preparado por los mexicas y se adelantó en acabar con ellos. Tengamos presente que al frente de 260 españoles, un número muy inferior al de sus enemigos, Cortés estaba en una posición de clara desventaja. Contaba con el apoyo de sus aliados indígenas, pero este no era tan seguro. Según Bernal Díaz del Castillo, los tlaxcaltecas en un principio se negaron a ayudarlo a enfrentar a otros españoles, pues temían la fuerza de sus caballos y la letalidad de sus armas de fuego. Sin embargo, Cortés insistió, buscó y obtuvo el apoyo de otros indígenas y, finalmente, de parte de las tropas tlaxcaltecas. Con eso, mejoró su posición frente a sus enemigos españoles, es decir, concretamente, de Pánfilo de Narváez, quien venía a ponerlo preso por órdenes de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. La decisión de atacar frontalmente a Pánfilo de Narváez demuestra que, para Cortés, la presencia de este enemigo que, según él, lo desprestigiaba ante los indígenas aliados y ante sus rivales, era la mayor amenaza, pues ponía en peligro el delicado equilibrio diplomático que había construido a lo largo de meses. En las siguientes semanas, todo habría de cambiar, y ustedes ya conocen el resto de la historia, ¿verdad? Estamos hablando de algo que sucedió hace más de 500 años, pero parece que nada ha cambiado. Como saben, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez puso como pretexto que se le quiso imponer desde el PAN su voto contra la reforma al Poder Judicial, que al final emitió a favor de Morena y aliados. Sin embargo, la exlegisladora Margarita Fischer argumentó que cuando se solicita la designación como candidato de Acción Nacional, se debe firmar una serie de compromisos en la que te obligas a seguir la normatividad del partido, y ahí se establece que deben votar en el sentido que defina su grupo parlamentario. En otras palabras, nadie te lo impone, tú te comprometes. Sin embargo, para algunos, eso de comprometerse no está en su vocabulario. Y es que de acuerdo a información extraoficial, se sabe que Miguel Ángel Yunes Linares tenía una orden de aprehensión junto con sus dos hijos, motivo por el que casualmente su hijo, el senador, ahora ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez, recordemos que ya fue expulsado del partido, llegó al Senado a la sesión para aprobar la reforma judicial de López Obrador, al que le faltaba un voto para alcanzar la mayoría calificada de 86 cuando su bloque tenía 85 y el de la oposición 43. Y como por arte de magia aquella supuesta orden de aprehensión ya no existe. Es decir, Yunes hizo un trueque, cambió esas órdenes de aprehensión por el voto que se requería para darle al viejo guango su reforma judicial, olvidando por un momento, e insisto por un momento, que los yunes son unos criminales pasando a tener la bendición del mesías tabasqueño apapachado por Gerardo Changoleón Fernández Noroña y el impresentable Félix Salgado Macedonio, convirtiéndose en héroe morenista, pero en traidor para la oposición, para los trabajadores del poder judicial y para los ciudadanos que estamos en contra de la aberrante reforma. Y es que resulta indignante que el jumento macuspano y su recua de mafiosos hablen de acabar con la corrupción cuando precisamente consiguieron ese voto mediante métodos corruptos. ¿Cómo vas a intercambiar una orden de aprehensión por un voto? Si hay delitos que perseguir, se persiguen y punto. Pero esperen que se viene todavía más intenso esto, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos les ha retirado la visa a todos los yunes involucrados aquí, sin dar mayor explicación. Nos queda claro una vez más que la patria no fue primero, sino los caprichos y concepción de país de un solo hombre que utilizando al pueblo trata de imponer sus ideas por estúpidas que éstas sean. Además, echando mano de mañas y vías corruptas para conseguirlo. Hemos sido testigos de algo que pasará a la historia como el derrumbe de la democracia mexicana. Morena demostró ser peor que los gobiernos anteriores y que Morena es una amalgama de lo peor de los demás partidos. Lo que ocurrió simplemente fue un acto vil, ruin, deleznable. Cualquier adjetivo le queda chico a López Obrador, su sexenio y a su movimiento. La política es una porquería y lo sabemos. Lo más triste, lamentable y trágico es que con este acto han secuestrado a los tres poderes de la unión. Ese es su camino, esa será su forma de proceder. ¿Lo hago por la buena o por la mala? Lo único que ocurrió en estos días fue un orgasmo mental para todos aquellos que creen ciegamente en un héroe de barro, en un pobre pendejo resentido que le supo hablar bonito y decirles lo que querían escuchar a millones de resentidos igual que él. La presirvienta Sheinbaum solo será la encargada del despacho porque la mujer será incapaz de sacudirse al miserable macuspano. Y aquí solo queda una ficha clave en el tablero, que irónicamente, también jugándole a la traición, pueda hacer una diferencia, quizá. Y esa ficha clave se llama Ismael Zambada, que ciertamente parece difícil que hable y embarre a todos los morenistas de Andrés hacia abajo. ¿Pero qué creen? Precisamente por eso le urgía al viejo guango que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Quedan blindados él, sus hijos y toda la bola de mafiosos que lo rodean.